Hola a todos y bienvenidos de nuevo a NotGonnaDieTonight. Bueno, en la parte anterior empezamos un poco el juego y por lo general fue una parte más o menos tranquila para la idea que yo tenía del juego. Decir también que se ha sacado una versión nueva, así que simplemente he pasado los guardar a esa partida. Las mejoras simplemente por lo que he visto son arreglar algunos errores y cambiar la localización de un par de objetos que parece ser que están un poco muy ocultos. Pero bueno, yo como aún no he llegado a eso, creo, pues tampoco me afecta tanto, apenas he empezado el juego. También decir que actualizaré los links de descarga que pongo en la descripción. Así que bueno, sobre el juego, pues nada, nos habíamos puesto en la piel de Eva, una chica que está ahí abandonada, no sabemos por qué. Y descubrimos que tiene la peste verde esta y bueno, nos caímos por el ascensor y teníamos ahí a Steve que nos perseguía. Por cierto, me dijeron que me olvidé de la existencia de una habitación y por eso no sabía muy bien por dónde ir. Que me dijeron que mientras huía de Steve era cuando me salió. ¿Por aquí quizás? ¡Ah, sí! Vale, ya hacía yo. Vale, vale, vale. Ah, pues llegamos a otro guardar, o sea, lo podría haber dejado incluso aquí. Vale, vale, cartita. Parece que los guardares son zonas seguras, parece que ahí Steve no nos sale. Hemos tenido que desalojar esta planta por el alto nivel de radiación en el agua y por esa cosa, Steve. Se mueve por los conductos de ventilación, ya me había dado cuenta en la parte anterior. El que venga aquí abajo, que vaya con mil ojos, por favor. Bueno, al menos me avisa cuando estoy en peligro y esas cosas. Cartita. Algunas tuberías que traían oxígeno aquí abajo han empezado a traer radiación del exterior. Trataremos de sellarlas lo antes posible. Mientras tanto, no os pongáis por delante. Vale. ¡Uf! ¿Vale? Está cerrada con llave. Vale. Nota, no acercarse a las tuberías. No veo una mierda, ¿sabes? Oh, Dios, esto no me gusta. Pone precaución. Tramos de agua sin barandillas. Entiendo. Eh, ah, vale. Una escena. Este río de agua... Eh, imágenes. Yo... ¿Le tiene pánico al agua o algo? Ahora recuerdo. Me estaba ahogando en aquel lago cuando fui a la montaña. Entiendo. Puede que por eso me despertara en el hospital. Podría ser una explicación. Aunque, ¿por qué no puedo acordarme de nada más? Ah, vale, me muevo. Pues, no lo sé. Eh... Uf, tenemos aquí otra vez conductos de ventilación. Eh... No parece que haya nada aquí. Vale. Oh, ordenador. Oh, Dios. No, no. Código no. Steve, déjame. Que luego siempre me sales cuando estoy mirando cosas. Además, el lado de ese ordenador no es lo más seguro, la verdad. Oh, Dios. Steve. Bueno, ya. El ordenador básicamente necesita un código. Así que no me voy a acercar mucho. Oh, esto me lo tengo que apuntar. Pero, pero... Si puede ser, me gustaría que fuese cuando no esté en peligro. Bueno, creo que mientras estoy fuera del juego... Efectivamente, mientras estoy fuera del juego, ¿vale? Para apuntarlo. No... No me salen cosas, ¿vale? Pues aquí tenía apuntada la otra cerradura. Entonces voy a ponerla. Ya lo tengo abierto. Entonces, 3, 0, 3, 0, 2. Es para que no me salga mientras estoy con esto. 9, 1, 0, 2, 2. Ahora sí. Ahora ya me da más igual. Igualmente estaré atento. Oh, Dios. Vale. O sea, justo el juego me estaba yendo con un poco de lag. Pero, pero... No, no me gusta que haya... O sea, me parece que esa sala era básicamente para decir... Hola, un susto de la nada. Vale, ahora que estamos tranquilos voy a mirar el ordenador. Parece el control central de las aguas de esta cloaca. Pero necesito un código para utilizar en el ordenador. No tengo. No parece que haya funcionado. Por alguna razón parece que me está yendo con lag ahora. No sé por qué. Voy a mirar de nuevo esa habitación. Espera, he visto que ahí abajo había otra. Ah, no. Vale, joder. Eran las mierdas del agua. Muy bien, Adri. Vale, pues de momento parece que aquí no tengo mucho más que hacer. Eh. Oh, mierda. Ya estamos otra vez. Ah. Esto es también zona segura. No me lo esperaba. Creía que eran solo los guardares. Que por cierto, hablando de guardares, voy a volver a guardar. Eh. Vale. No, no, no quiero acercarme mucho a la tubería. Vale, aquí. Guardemos. Vale, pues de momento tenemos el... El segundo cerrojo. Tenemos la H500 y la J302. No es mal que no me he acercado mucho. Vale, pues... ¿Por dónde más podemos ir? Ay, no me gusta tanta oscuridad, tío. Eh, una nota. Esta sala es el lugar donde recogemos toda clase de vertidos de las aguas de la cloaca. Hay que utilizar los dos paneles que hay a los lados de las cadenas para traer desde las cloacas hasta aquí el objeto vertido en cuestión. Id con cuidado al hacer uso de las cadenas. Eso no me da muy buena espina. Ah, creía que iba a tirar de una o algo. Vale. No veo una mierda. O sea... Parece que aquí no hay nada. Vale, pues... No sé por qué esa la vamos. Por arriba es parecer lo único que hay. Oh, Dios. Esto sí que no me gusta nada. Un objeto. Has encontrado llave metálica. Ah, este... No, pero... Era uno de los objetos que... Que Peck decía que había cambiado de lugar. Pero era la última. O sea, había más de una. Llave metálica. Finalmente, hemos tenido que usar la cámara frigorífica para guardar los cuerpos de los fallecidos por la peste verde. Si entráis sin abrigo o traje oslante del frío, intentad no pasar mucho más de 45 segundos para evitar la hipotermia. Vale, tengo que estar pendiente del tiempo. El panel... ¡Padel! Muy bien, Adri. El panel pide una tarjeta de identidad. La tengo, o sea que... Está cerrada por un mecanismo. Pero, 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 pero... Tengo la tarjeta. Pero, 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 pero... Me está estimando. Y esto aún no sé... No sé para qué lo puedo usar. Con este líquido puedo quemar algo de hierro. Parece que puede abrir alguna puerta de metal. Podría correar algo con esta herramienta. Pero yo creía que era la tarjeta. En fin. Pues nada. De momento voy a volver a guardar. ¿No puedo destruir esto? ¿Qué cajas de madera tan grandes? Ay, pues no sé para qué son los objetos entonces. Bueno, he sido muy lista y me he puesto justo delante de toda la tubería. O sea, viva Adri. Voy a volver atrás a ver si veo algo que pueda usar. Siempre que haya un conducto de ventilación es cuando estoy en peligro, me parece. O sea, las salas que no tienen conducto son las seguras. Aquí no es nada, ¿no? ¿Para qué lo usarían? Y aquí es la sala del veneno. O sea, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Sí, aquí mejor no estar mucho tiempo. No quiero morir. ¿Qué puedo hacer ahora? Es que realmente aparte de aquí no sé a dónde ir más. Porque en la sala de atrás tampoco parece que hubiese mucho... No sé. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A ver, la tubería. Aquí aún parece que no, ¿no? La llave metálica ni nada de eso. ¿Había alguna otra sala que no pudiese abrir o algo? Joder, qué susto. Dios santo. Le han apuñalado y le han quitado los ojos. Esta tapa ha caído del techo. Parece que el cadáver de ese científico ha caído de aquí. Joder. Estoy pensando para qué... ¿Eh? ¿Esta radio? La radio está sonando. ¿Fucking radio? El gobierno sabe sobre ellos. Y... Hay muchas áreas seguras en este mundo que pueden empezar moviendo la población a ahora, Art. Pero no están haciendo nada. En fin, me parece que... ¿Eh? ¿No me puedo ir? ¿Puedo ahora irme? Ah, vale. Es que mientras estaba la radio no me dejaba irme. Era en plan de me cago en la puta. ¿Por qué no me puedo ir? Vale, pues... Realmente eso no parece que me diese gran cosa. La verdad es que a pesar de que está bien lograda la atmósfera del juego y tiene sus sobresaltos y demás, aún así estoy bastante tranquila. No sé. Es que aquí realmente... O sea, sí, tengo la llave, pero no me deja. Pero yo creía que la tarjeta era la llave que había conseguido. Solo se me ocurre volver aquí donde el agua. Tramos de agua sin barandillas. ¿Eso significa que me puedo caer al agua? Ahora quiero probar. ¡Sí! ¿En serio? ¿En serio caerme al agua es morir? Bueno, sí, dijo que se estaba ahogando en el agua, así que entendería que fuese una muerte. Pero LOL, qué muerte más estúpida. ¡Bien! He muerto ahogada, en fin. Bueno, acabamos de ver la primera muerte del juego. Menos mal que guardo muy a menudo. Creo que guardé después de lo de la radio. Lo que se me hacía raro sobre todo era que no me dejasen salir mientras estaba sonando la radio. Bueno, pues voy a mirar la parte del agua, no sé qué habrá. ¿Quizás puedo usar la tarjeta en el ordenador? Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Aquí no hay nada. Aquí sí hay una barandilla, en cambio. No sé, no parece que haya nada. A ver, con cuidado, Adri, que aún te caes de nuevo al agua. Hombre, la otra vez fue a propósito, pero no quiero caerme ahora, aunque sea por error. Necesito un código, es que no tengo código. No sé, solo se me ocurre utilizar alguno de los que me han dado... Muy bien, Adri. Bueno, igualmente no puedo utilizar los otros porque son de cinco números y ahí me pide uno de cuatro. Aquí no parece que haya nada. Ah, vale, sí que puedo. Podría usar el martillo para romper la tapa. ¡Ah, ahora sí! Entiendo, era eso lo que tenía que hacer. El martillo, ahora lo entiendo. Joder, y he estado dando vueltas cuando podría haberlo conseguido rápidamente. Me cago en ti, caja random. Oh, Dios, otra vez. Me va a salir de ahí, ¿verdad? Es que estaba pensando, justo me pilla totalmente de cara el stick. La clave es no estar mucho en las habitaciones cuando tienes la señal de peligro. Vale, pues ahora sí, ahora guardemos. Bueno, lo siento, gente. Adri ha estado un rato perdida ahí cuando había tenido la respuesta en su cara. Básicamente. Eso me pasa por tener miedo de investigar. Es que en estos juegos, en otros juegos me da igual investigar todo, pero en estos como que te da un poco más de corte. ¿Está cerrado? Ah, vale. Voy a pasar la tarjeta de identidad a ver qué pasa. Tarjeta de identificación verificada. Yay. Cámara frigorífica abierta. Vale, aquí hay cuerpos, o sea que tengo que tener cuidado. Ah, sí, tenía 45 segundos, ¿no? A ver, antes de nada, porque no quiero morir. Vale. Si te pusies en el contador se ve más fácil. El ordenador está encendido, pero en la pantalla solo hay un código. Vale. Vale, vale, muy bien, Adri. Bueno, aprovechando que el juego está parado cuando me salgo de él, voy a apuntármelo. Y ahora preparémonos para salir corriendo. Oh, Dios, creo que voy a morir. Uf, creo que me salvó un poco por los pelos, no es por nada. Pero bueno. Vale, de momento tengo tres cerraduras, pero aún no tengo ni idea de dónde están. El frío puede alterar el calor de algunas tarjetas. No, 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 no me puedo quedar mucho tiempo en la habitación. O sea, eso significa que ha cambiado alguna... Eh, voy a mirar. Vale, es que... O sea, el frío puede cambiar algo de las tarjetas. Tengo que mirar eso. Esto parece igual. A ver, voy a salir... Están ahí los cuerpos, no sé si quizás tenga que mirar algo de los cuerpos. Bueno, me tiene que servir esto para algo más, porque... Porque además no sé a dónde más ir ahora mismo. Voy a mirar los cuerpos. No, no hay nada, no hay nada dentro, vale. Siento que estés oliendo y entrando todo el rato, pero... Pero lógicamente si no lo hago me acabo muriendo. No hay nada dentro. Eh, hay un hombre dentro. Algo muy agradable. Vale, en esta ya me debería dar tiempo a mirar las otras dos. A ver, Adri. No hay nada dentro. Eh, ah, ¿y esto? Llave de las oficinas. ¿Y eso dónde está? Ah, vale, creo que es la puerta que no podía abrir. Vale, vale, vale. Entonces vamos a ir a guardar. Vale, vale. Entonces creo que en la cámara frigorífica ya he hecho todo lo que tenía que hacer. A ver, como siempre, Adri, no te pongas muy delante de la cosa esta. Vale, pues guardemos. Vale. Aún nos queda un ratillo de parte. Supongo que será esto, efectivamente. Llave de las oficinas. Vale. El ordenador está encendido, pero está bloqueado. Fuck. El ordenador está apagado. No creo que deba perder el tiempo encendiéndolo. Entiendo. Vale, estos son más ordenadores. Estos ordenadores no pueden funcionar. No hay nada en el armario. Vale, ya me estaba esperando que me saliese algo. Diario de Lab. El 2057 ya queda tan lejos. Aún recuerdo cuando ayudé a Gio, Jimmy y Mercury a poner fin a la guerra de las brujas. ¡Ay! Eso es de otro de los Wuos que está haciendo Peck. Todavía guardo la foto que se hicieron los tres al derrotar finalmente a Jedrasil. Recuerdos de Tales of Sinfonia, Nadri. Es que el malo se llamaba así. Cuesta creer que hayan pasado tantos años desde entonces. Ahora que nos hemos quedado encerrados aquí, no puedo evitar recordar con cierta nostalgia aquellos días. ¿Qué habrá sido de Gio? Hemos guardado el compuesto B105 en la cámara integrada del séptimo piso. Ahora, si no recuerdo mal, estamos en el quinto. Con él hemos conseguido detener el progreso de la peste verde. Por si acaso y por seguridad, hemos sellado la cámara con tres códigos de cinco dígitos cada uno. ¡Anda! ¡Ya tengo los tres! ¡Qué guay! No queremos que Steve entre en la cámara y destruya todo el trabajo de estas semanas. ¡Ay! Es que Steve. Es que Steve. Muy mal. Muy mal, Steve. Código del control de las aguas. ¡Ah! 3, 4, 8, 5. Vale, vale, vale. Vamos a apuntar esto. 3, 4, 8, 5. Pues estoy por ir ahí lo primero antes de nada. No hay nada interesante. El calefactor no parece funcionar, aunque tampoco hace frío aquí. Es un enorme ordenador, pero no tengo idea de para qué puede servir. Vale, pues primero vamos a ir a lo del control de las aguas. Ya que estoy, ¿sabes? Así tengo que andar evitando volver y demás. Me lo quito ya lo primero. Vale. Pues el juego de momento está curioso, pero... A pesar de ser un juego así de miedo y sus sustos aleatorios, de momento voy a decir que estoy bastante tranquila. Bastante más de lo que me esperaba. O sea, sí, hay cosas que me sobresaltan, pero no sé, estoy tranquila. Normalmente con estos juegos estoy temblando. Vale, pues pongámoslo del código del agua. Es que me hago con un poco de laja a veces. Veamos. Un, dos, tres, cuatro, ocho, cinco. Ay, tío, ¿por qué? 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 Guay. ¿Aquí no sale nada? ¡Ay! Ah, claro. O sea, cuando llego a una zona en la que no puede haber peligro, se me quita automáticamente la señal. Entiendo. Claro, por eso al entrar ahí se me ha quitado. Guay. Vale, pues hemos hecho ya el control de las aguas, que realmente no sé para qué servirá, pero bueno, lo hemos hecho. Si podemos evitarnos alguna muerte gracias a eso, mejor que mejor. Así que ahora sí, que sí. Vamos a la oficina y sigamos adelante. ¡Puta radio! La radio está sonando. Vale. Esto sirve para algo. No me deja irme. Con la radio no me deja irme. ¿Ya? Vale. El lavabo está hecho una porquería, pero puedo ver algo dentro de agua. No me puedo mover. Vamos, Eva. Ya no eres una niña de 11 años. Cosas peores he visto hasta ahora. Esto no será nada así mientras te salga algo de ahí. Has encontrado guantes protectores. Ah. ¿Para qué eran los guantes? Tengo un aspecto horrible. No me extraña. Se me nota demasiado el consencio acumulado. Digo lo que no me extraña porque la pobre ave también está enferma con la peste de más. Llevo sin dormir más de dos horas seguidas desde hace casi dos semanas. Además, me he expuesto mucho durante estos días a la radiación. De no ser por esta máscara de gas que llevaba puesta al despertar, ahora ya estaría muerta. Aún así, según aquellos informes que encontré en mi habitación del hospital, ya estoy infectada por la peste verde. Y la verdad es que cada vez me siento peor. Me duele todo. Pobre. Vale, pues tengo los guantes, pero no recuerdo para qué eran los guantes. Yo creo que es para algo de la sala frigorífica, pero no estoy segura. Quiero mirar el cartel ahora. Aún así, ya en poquito lo vamos a dejar. O sea, creo que va a ser más que nada mirar eso. Porque además no se me ocurre qué más puedo hacer. No, había algo que me decía algo sobre... Llevar protección, pero no me acuerdo ahora mismo qué era. Ah, sí, esto era la carta. Si entráis en abrigo, traje aislante del frío... Ah, vale, no. Ay, entonces no sé para qué necesito los guantes. Bueno, realmente no sé y tampoco sé mucho más qué hacer en esta parte. Así que seguramente lo voy a dejar aquí, que ya llevamos 23 minutos, así que... Así que nada, gente, lo vamos a dejar aquí y ya seguiremos en la siguiente parte. Así que nada, gente, pues espero que de momento os esté gustando Not Gonna Die. Como ya dije, sobre esta nueva versión actualizaré los links de descarga y demás. Entonces nada, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y además, mañana toca Xenoblade, a ver si no me da problemas esta vez la webcam y demás. Y adiós. Estoy en peligro, algo me va a salir. Esto no me gusta. Oigo como algo se mueve entre las paredes. Será mi imaginación. ¡No! ¡Corre, Eva! ¡Oh, Dios! Joder, eso no me lo esperaba. Es que no me esperaba que mientras estuviese leyendo la carta me fuese a salir algo. Vale, o sea, cuando... No me sig będziemyeler, no me sigue". S hilft,, el ¡Veclí, oh!